Por otra parte, Soconusco, Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, está realizando importantes programas de entregas de apoyos para los menores de edad, esto con el fin de procurar su buen desarrollo físico. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Adip del municipio de Soconusco, Veracruz, se encuentra haciendo entrega de cajas de leche y galletas para las 30 escuelas que abarcan este ayuntamiento, en donde cada niño recibirá una caja de leche y una bolsa de galletas a un precio accesible. Bueno, ahorita estamos con el programa de alimenticio, donde le entregamos a cada escuela su break de leche y de... Es una galletita, sí, que le hacemos entrega, sí, estamos tratando de entregarle a cada niño de la edad que le corresponde. Cabe señalar que son entregadas 2.400 cajas de leche a nivel municipal, en donde los que reciben este apoyo son los niños de preescolar, primer grado y segundo grado de primaria. No, son, es una caja completita con su galletita, por los niños, en primaria es primero y segundo, y en preescolar son los tres grados que manejan este, ese nivel. Nosotros entregamos, este, 2.400 leches, sí, ya a nivel general, sí. Son los maestros quienes les hacen llegar dicha ayuda a los padres de familia, la cual incluye 24 leches y una bolsa de galletas a un precio de 25 pesos, beneficiándose así los niños de este ayuntamiento. Ahorita, este, gracias a Dios nos han estado dotando muy bien. El costo es de 25 pesos, con una cajita completa de leche de 24, y además una bolsa de amaranto de 27. Es fabulosa, no pudo haber mejor, ahora sí, discúlpame, pero está mucho mejor esta lechita que la que estaban entregando la vez pasada. Para TBS Noticias, tvsureste.com